Venezuela, donde la restricción de operaciones aéreas se ha extendido por un mes más hasta el 12 de agosto, anunció el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de dicho país. Esta medida, que busca frenar la propagación de la COVID-19, no se aplicará en las operaciones en estado de emergencia. Vuelos de carga y correo, aterrizajes técnicos, repatriaciones de vuelos autorizados por Naciones Unidas sobre vuelos de carga y comerciales. De momento, se mantienen cerrados los aeropuertos de Maiketía, el principal del país, y de 10 ciudades más.